Hola chicos, soy Herrier y bienvenidos a un episodio más de Hyper Light Drifter. Habíamos llegado a una mazmorra, creo que nueva, ¿vale? Realmente, o sea, no sé cómo la pasé por alto, pero me alegro, me alegro haberla encontrado. Poquito a poco vamos explorando teniendo más conciencia de los secretos y demás. Y eso está bien. A ver qué hay por aquí, tío. A ver, secretos. Me habéis dicho que sí, que las zonas secretas y las cosillas secretas que hay por el mapa se identifican sobre todo con un cuadradito que hay en el suelo. Y me fijé, me fijé, me fijé ya hace dos episodios, ¿vale? No sé que aún así hay secretos que es difícil ver. ¡Eh! ¡Tranquilo! ¡Dios! Vale, muerto uno, muerto uno, muerto uno. ¡Me cago en! ¡Joder! ¿Este sitio, tío? ¡Ay, Dios! ¿Cómo me han puesto, tío? ¿Y a los lados no puedo ir? Creo que no. Thank you. ¿Cómo voy por aquí? ¿What? ¿Ni nada? Ah, vale, por arriba. ¿Dónde estamos exactamente? ¿Estará el boss aquí abajo? Yo creo que no. ¡Joder! ¡Coño! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Tío! Esta zona tela, ¿eh? Vale, 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 vale. Con cuidadito me lo hago. Pero telita marinera, coño. ¿Lo estáis viendo? ¿Veis el cuadradito que hay en el suelo? Madre mía, tengo un ojo de halcón. ¿Cómo desbloqueamos un triángulo, macho? Puto, bro. ¿Qué pasa, tío? Me encantaría saber qué es esto. ¡Hostia! ¿Qué? ¿Pero eso qué significa, tío? De verdad, me encantaría saberlo. Oye, ¿y aquí, tío? Aquí parece que hay algo, ¿eh? Pero... No puedo subir. Pareciera que hubiera un secreto ahí también, ¿sabes? Pero... Uh. ¿Pero un momento? Aquí. Ah, vale. Como para volver, supongo. ¿Y este que hemos activado, cuál era? Ese no estaba en el mapa, creo, ¿eh? El que acabo de activar. Creo que no estaba en el mapa. Nice. Vale, estoy bien de vida. ¿Puedo ir por ahí de alguna forma? Hay un elevador. Hay un elevador, ¿eh? ¿Aquí hay algún secreto? No tiene pinta. ¡Eh, botiquín! Thank you. Espera. Aquí, secretos. No. Aquí. Aquí sí. ¿Eh? ¿What? ¡El elevador! Espérate. ¿Para arriba? ¿Para arriba? ¿Cómo allá? ¿Utro elevador? ¡Ay, hay otro allí también! ¡Pero qué cojones! Espérate, voy primero allí abajo. ¿Hay algo más por aquí? Es que ya solo faltaría que hubiera otro. Ah, vale. Un teleforma, bien. Vale, maravilloso. ¿What? Es como algo aquí. Igual no es nada. Es como un teleport. Ah, pues voy al de arriba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Ahora. Dios. Vale, es maravilloso. Por aquí no hay nada, ¿no? Los buenos secretos, tío. Creo que os los diré en cada episodio. Me encanta el diseño de escenarios de este video. ¡Eh! ¿Eh? Es que... Es que... El diseño de escenarios es maravilloso. No hay nada más. ¡Bote aquí! ¿Qué hay aquí? Nada. Aquí hay algo. Sí. ¿Solo para esto? No hay nada más. ¿Solo para esto? Para un módulo. Eh... Está bien, ¿sabes? Pero me he esperado algo más. Pero bueno, me alegro encontrar todos los secretos, tío. Porque no hay capítulo que suba a YouTube que me diga... Hey, Jerry, ¿te has dejado algo en tal? ¿Sabes? Te has dejado un diamante. Cuando lo miras, ¿verdad? ¡Hostia! ¡El jefe, tú! ¡Mierda! Dios, pero si lo he esquivado. Dios. ¡Ay! La escopeta revienta, ¿eh? ¡Mierda! Queda un botiquín nada más, tío. Bueno, he reventado. Último botiquín. Dios. Me voy a reventar. ¡Me voy a reventar! ¡Joder! He usado todos los botiquines. Dios, le he reventado la puta cabeza. Toma, módulo. Me ha costado, tío. Este tío era jodido, ¿eh? Este era el boss, o sea, el boss, tío. Era esto, ¿eh? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Aquí hay algo, tío. No hay nada aquí. Hay una marquita en el suelo. ¡Uy, gracias! Otra arma. ¡Oh! Ark. Equipar arma. ¿Qué es eso de Ark? Ah, vale. ¿Qué es? Una ametralladora. A ver. ¡Hostia, un láser! ¿Está rotísimo? ¡Joder! Ah, igual puedo activar lo que encontramos. ¿Os acordáis en el episodio anterior? Mira, el megatriángulo. Igual puedo activar la... El pilar que no pude activar con la escopeta ni con la pistola. Igual se puede activar con esta arma. Pero, ¿dónde cojones estaba, tío? Maravilloso. Otro más. Ya, vamos dos ya. Hostia, pues se ha avanzado un montón, ¿no? Yo creo que estoy avanzando un montón. ¿Dónde estaría eso, tío? Es que no me acuerdo, ¿eh? A ver si hago memoria. Sé que era por aquí. O sea, me refiero. Estaba cerca. De hecho, estaba por aquí. ¿Puede ser? Ah, vale. Lo veo, lo veo. Aquí. Aquí. Vale, maravilloso. Era con esta arma, sí. O sea, que hay pilares que necesitan un arma concreta. Un arma que sea más fuerte. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pero bueno, tío. Joder, lo que me ha costado. Estoy subotiquines. Buah, aquí voy a morir, ¿eh? Fuck this shit. Joder. Voy a activarlo otra vez, sí. ¿Cuánta vida tengo? ¿Cuántos botiquines? Nada, ¿no? ¡Uy! Vale, hasta. Es que antes comí daño a lo tonto, tío. Vale, hay uno. Vale, maravilloso. Joder. Estupendo. Ah, no llego. ¿Llega el láser para allá? Pero bueno, asqueroso. ¿Quieres venir aquí? Cacatúa. ¡Ay, salta! ¡Venga ya, tío! Vale, perfecto, coño. ¿Pero esto qué es, loco? Me está vacilando. ¡Suelta! ¿Qué cojones? ¿Y por aquí qué hay? Vale, un módulo nada más. Ok. ¡Joder! ¡Fabilada, coño! No veas, se las trae. Esta zona de los cojones. ¿Dónde estoy? Otro triángulo de estos. Yo les llamo triángulos, ¿eh? Falta de un nombre concreto. Yo les llamo triángulos. A tomar por culo. ¿Cuántos tengo activados de aquí? Cinco. Cinco y el más grande. Maravilloso. ¿Qué pasa cuando los activas todos? Tengo esa duda, ¿eh? Mira, por aquí parece que hay algo, tío. ¿Pero cómo se llegará allí? Bueno, hay muchos secretos todavía. Este todavía no sé cómo se consigue. ¡Ah! Voy a ir al NPC este de aquí, tú. Voy a ir a él. Bajo, a ver si me dice algo. Después de haber derrotado al jefe. Igual me da algo, ¿sabes? Porque no sé si... Tirar teleport al principio de la zona o es muy largo. Bien, los jefes se las... Mierda. Los jefes son jodidos, ¿eh? Los jefes del juego me parecen que se las traen. Eso me gusta. O sea, que no sea tan fácil tampoco. Guay. Yo creo que toda esta zona ya la tengo más o menos controlada, ¿eh? Si me dejo algo, pues me lo decís. Pero yo creo que lo tengo ya súper controladete. Por ahí ya fui. ¿Dónde estaba la cacatúa? ¿Por aquí? Por aquí, ¿no? ¿Puede ser? Creo que era por aquí, sí. Yo por probar, ¿vale? No soy... Espera, aquí hay algo. ¿Qué cojones? ¿Esto no lo había conseguido yo? ¿Esto lo había pasado yo por alto? ¿En serio? Pues menos mal que he vuelto. Gente, aún no sé para qué valen estos pilares, ¿eh? Aún no lo sé. Mira, me alegro de haber venido porque hemos descubierto eso. Hola, amiguito. No, parece que no me dice nada. No. Nada nuevo. Pues vámonos al pueblo. Y elegimos otro camino, ¿eh? Podemos ir por la izquierda. O por abajo. Qué pequeño es esta zona, ¿no? Voy por abajo. Tengo otras llaves ya. No sé si izquierda o ir por abajo, tío. Ambas zonas me llaman la atención. Tengo que parar un módulo. ¿Qué me puedo dar? Creo que es algo de... Una habilidad de movimiento. Me vendría bien. Hostia. Ah, vale. La de rechazar balas, tú. La de rechazar proyectiles. Esa mola un huevo. Era esta, ¿no? Ah, que ya la tengo. Me cago en Dios. Pues voy a darme esto también. Si doy todo, ¿qué pasa? Que ya no tenga nada que enseñarme. ¿Ya no me enseñas nada más? ¿Eso es todo? Ven. Pues maravilloso. Eh... ¿Por dónde vamos, tío? ¿Vamos por aquí abajo? Vamos a explorar esta parte de aquí abajo. A ver qué hay. Hostia, que era una bomba, ¿verdad? Coño. Ni polla. Correcto. ¿Qué hay un secreto? ¿What? ¿Está bloqueado? ¿What? Ah. ¿Por qué no va a pasar? ¿Qué? Vale, vale, vale. En serio, ¿qué está pasando? ¿Qué no podía pasar? ¿Sabes? Hay un botón ahí secreto, tío. Maravilloso diseño escenario. No sé si os lo he dicho todavía, ¿eh? Esta zona es súper corta, ¿no? Porque si es solo esto... Son como cuatro grandes zonas. Izquierda, abajo, derecha y arriba, tío. Tenemos dos jefes muertos ya. Pero sigo sin saber qué coño le pasa al personaje. No sé por qué de repente la lluvia que parece que le hace daño. O es como un recuerdo o algo así. Demasiadas incógnitas todavía, ¿eh? ¿Estos cañones? Está cerrado esto. Aquí hay algo. A secret. Sabía. ¿Qué pasa? Ah, vale, vale. A ver, tengo una teoría. Tengo una teoría. Ahora os la cuento. Gracias. Tengo una teoría. Y es que... ¿Veis las flechas? Arriba y derecha. Arriba y derecha, que son los bosses ya muertos. Están bajados. Pero izquierda no. ¿Puede ser eso? Voy a probar una cosa. O sea, las flechas que señalan los... Los rectángulos estos. Están bajadas. Arriba y a la derecha. Porque son o los bosses que ya he matado. O el pilar grande que ya ha activado. El de la izquierda no. Porque ese no lo ha activado todavía. Así que voy a probar a ir... A donde no pude entrar la primera vez. ¿Os acordáis que os pregunté varias veces? ¿Cómo se entrará aquí? Aquí no. Parece que no puedo. Si no, a la entrada esta que estaba aquí. A ver si está bajado eso. Quita, coño. Ah, que no tengo... No tengo de esto, tío. No tengo curas. Shit. Joder, que voy a ser yo sin botiquines. Esto es nuevo, ¿no? Ah, no. Lo activé antes. Esto acababa de verlo ahora. ¿No estaba esa parte? ¡Mira un botiquín! ¡Ay, gracias a Dios! Los botiquines vuelven a aparecer en cada sitio en el que estaban. Oye, aquí me marcó un secreto. ¿Lo veis? Pero parece que no. ¿Dónde era, loco? Ah, aquí. ¿Qué pasada? Está desactivado. Sí, tiene que ser eso, gente. Las flechas señalan... Hostia puta. O el boss... Hostia puta. ¿Cómo cruzo esto? Bueno, cruzaré el tirón a ver qué pasa. Joder, es que no veo más allá, tío. A ver cómo hago esto. ¿Hay secreto por aquí? Vale, vale. Voy a cruzar el tirón. Mierda. Entonces, sí. Ese símbolo significa el... El... El triángulo gigante. Ya está. Clarísimo. Joder. Tío. Odio no ver un carajo. ¿Qué hay allí? No estaré dejando nada por detrás. Aquí abajo, ¿no? Me estoy dejando algo. Mierda. ¡Quita! Vale, estupendo. ¿Y aquí arriba? ¿Qué hay allí? Coño. Joder. Mira un secreto. Madre mía, ojos de halcón. Por favor, más pisotones de esos, ¿no? Un triángulo. Mira, estupendo, tío. Cojonudo. Cojonudo. Hostia, pues tengo esta zona casi entera, ¿eh? Me faltan dos. ¿Dónde coño estarán? Vale, no hace falta que lo haga de nuevo. Me teleporto aquí y ya está. Vamos a ir a la izquierda, ¿vale? Pero ya será para el siguiente episodio. Bueno, empezaremos en la ruta de la izquierda. Bueno, empezaremos en la ruta de la izquierda. Y me imagino que cuando terminemos la ruta de la izquierda, supongo que tocará re-explorar las otras dos zonas, tío. Para conseguir todo lo que queda. Vale, sí, coño. Sí, están aquí reflejados los símbolos, tío. ¿Veis? Ahora, todas las paredes o todos los pilares que tenían este símbolo están abiertos. Igual que este. Claro, cuando abra también este símbolo, tengo que re-explorar. Cuando abra este, me imagino que se abrirá el de abajo. ¿Es por aquí algo que no he explorado? Mira, un camino aquí. ¿Hay caminos secretos? O sea, perdón, ¿no hay...? ¿No habrá aquí secretos en el pueblo? Buah, este me pide todas las llaves, por lo menos. A este le dieron una paliza y le robaron algo, ¿verdad? No hay nada más en el pueblo. Secretillos. Bueno, ya tocará explorar todo. Por aquí está mi... Esta es mi casa, ¿no? Sí. Bueno, tocará ir a la izquierda ahora, gente. Eh... Perdonad si está un poquito más callado de lo normal. Un poquito así... También un poquillo hablando baja. Es que es súper tarde. Son casi las 12 de la noche. Pero tiene un montón de ganas de jugar al hiperlike, la verdad. Y avanzar un poquillo. Espero que os haya gustado el episodio y nos vemos en el siguiente, gente. Hasta atrás.